Bien, gracias Francis, gracias Julio, gracias Amado, a todo el equipo, a Carolina que se retira. En el día de hoy quiero tratar básicamente hacer un comentario con relación a la apertura de la economía, pero antes, muchachos, quiero que me coloque en la foto de la joven, de nuevo, la joven que se encuentra desaparecida, pero quiero hacer énfasis en el peluche que ella tiene, que ya me escribe la gente, sí, que se llama, es Barney, porque quizás hay gente que no logra identificar los rostros, pero el peluche es un elemento importante que si ella aún lo tiene. Siempre lo va a tener porque es una pertenencia. Exactamente, ella no va a soltar posiblemente ese peluche y entonces cuando usted vea a una persona parecida a ella con un peluche o aunque no se parezca a ella con un peluche, acérquesele. Es un peluche, míralo ahí, es un peluche rosado de Barney. Rosado es. Ahí está, si pueden acercar un poquitico más la foto. Me preocupa realmente esta situación de esta joven porque no es fácil. Yo me imagino la desesperación que debe tener la familia. Los que hemos tenido familia, familia desaparecida, sabemos lo que eso significa, la incertidumbre que eso provoca en cada uno de los miembros de la familia y en el sector, en la comunidad y en la sociedad completa. Así que... Y es una niña especial, se le nota. Sí, aparentemente es una niña especial, el peluche lo indica y por eso yo quiero hacer énfasis en esta joven que anda con un peluche de Barney. Por ahí la identificamos. La primera persona que usted alcance a ver con un peluche, acérquesele de una vez y ojalá podamos encontrarla a la mayor brevedad de tiempo posible. Gracias muchachos de producción. Bien señores, a partir de mañana el gobierno de la República Dominicana ha establecido una desescalada de la cuarentena y van a comenzar a abrirse la economía. El sector comercio va a abrir, va a abrir los talleres, van a abrir los salones, la peluquería, van a abrir las tiendas. Lavanderías. Sí, ellos no han dicho lo contrario y entendemos que encaja porque lo único que está cerrado es la parte de diversión, por ejemplo, como los cines, teatros, discotecas, los actos deportivos por la aglomeración de personas. Aunque no se ha detallado realmente cuáles sí, cuáles no, pero se ha hablado en sentido general y esperábamos que ayer Gustavo Montalvo hablara, no lo hizo, esperamos que lo haga hoy. Pero de todas maneras, es importante hacer algunas aseveraciones con relación a la desescalada. Vamos a abrir la economía, sí, pero no podemos bajar la guardia. Atención a la gente. Vamos a abrir la economía, pero no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que los países que se han jugado con este virus han pagado las consecuencias. Yo he escuchado a muchas personas hablando de Suecia, que Suecia en ningún momento puso restricciones a su población. Tiene 10 millones y tanto de habitantes. ¿Cuántos apuestan a la inmunidad? A la inmunidad, pero en 10 millones, ellos tienen 10 millones y medio, creo, de habitantes. O sea, tiene 10 millones, no recuerdo la cantidad, pero bueno, 10 millones de habitantes en Suecia. Ellos no han puesto ningún tipo de restricción. Y adivinen qué. 3.300 y pico de muertos van. O sea, han cometido errores. Se confiaron en su educación, porque hay que decirles, ellos son muy cultos, y se confiaron en que iban a tener inmunidad con el... Distanciamiento sexual y eso. Y entonces han pagado la consecuencia. Quizá usted se preguntará si en Suecia el presidente sueco hubiese dicho, bueno, vamos a poner restricciones, cuarentena, toque de queda, quizás de esos 3.000 y pico de muertos, muchos se hubieran salvado y van a seguir muriendo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en todos los países donde se han descuidado con el COVID han pagado las consecuencias. La pagó Estados Unidos. Yo recuerdo como ahora cuando el presidente Donald Trump se ufanaba y decía, no, 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 aquí estamos preparados para lo que venga. Pues esa preparación que tenía Estados Unidos, una de las primeras potencias del mundo, esa gran preparación que decía Donald Trump le ha costado más de 90.000 muertos en dos o tres meses. Más de 90.000 muertos le ha costado a Estados Unidos. Pero igual pasó con España, igual pasó con Italia, que en los primeros días se descuidaron. Ellos tienen que admitir que se descuidaron, que no pusieron controles. Y ese descuido en Italia le ha costado más de 32.000 muertos. Igual que en Reino Unido, más de 34.000 muertos. Igual que en España, más de 27.000 muertos. En Francia. O sea, en la República Dominicana a partir del miércoles tenemos un gran reto. A partir de mañana. Y yo quiero decirle a la población, no bajemos la guardia. Independientemente de que usted sienta, porque como que tú sientes como un alivio. Ayer uno como que se sentía como más suelto, ¿verdad? De hecho, uno como que se embulla más hablando. Yo escuché que yo trabajé hasta las 12 de la noche en unos documentos. Y yo oía un can, como si estuviéramos sueltos. Pero la gente se sentía como libre, porque realmente hay que entender. Esta cuarentena es como que la gente está coaccionada y entonces como que tú no encuentras. Entonces, a partir de mañana se va a abrir el comercio, se va a abrir la economía. Pero usted como ciudadano es el responsable de su salud. Para que después no andemos dando gritos que mira que el gobierno es un irresponsable. No. Es usted el responsable de su salud. De usar su mascarilla, de lavarse la mano. Inmediatamente yo me retiro de aquí. No tengo los guantes puestos porque me estaba dando una alergia increíble. Entonces, pero inmediatamente yo termino aquí. Voy al baño a lavarme las manos. Pero cuando entro también me lavo las manos. Y así sucesivamente, frecuentemente usted debe lavarse la mano con agua y jabón. Y si no tiene en el momento agua y jabón, entonces por lo menos con alcohol, desinfectese las manos. Pero igual cuando usted llega a su casa, continúe un protocolo de seguridad. Usted mismo, que vamos a tener que mantenerlo durante un buen tiempo, no bajemos la guardia. A veces tú vas a algún lugar y hay una gente que para hablarte tiene que quitarse la mascarilla. Hacen esto. Pero por Dios, yo lo estoy escuchando. Y hay un señor incluso que en una fila yo le dije, señor, escúchame, yo lo estoy escuchando. No tiene que retirarse la mascarilla, por favor. Entonces, con esto le estoy diciendo a la gente que no es francachela lo de mañana. No es que se hagamos bebés romo de manera descontrolada para los colmadones. No, no es que andemos ya, que vamos al supermercado a comprar normal, como que no está pasando nada, sin mascarilla y sin nada. Entonces, esa desescalada, que es importante para la economía, no puede convertirse, ¿verdad?, en una tragedia para la República Dominicana. Y por eso estamos diciéndole a la gente que, por favor, por favor, como se lo ha pedido el presidente, como se lo han pedido todas las instituciones, por favor, con responsabilidad. Con responsabilidad, para que después no estemos llorando, más muertos. Tenemos una llamada, muchachos. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días, Francia. Buenos días, público. Buenos días. Buenos días. Yerian. Buenos días. Mira, qué atinada esa orientación, Yerian, de verdad. ¿Lorenzo? Sí. Sí. Ah, ¿cómo está, Lorenzo? Muy bien, muy bien. Miren, el hecho de que se vaya a reactivar el comercio, eso no significa, tal cual decía usted, Yerian, con mucha propiedad, de que nosotros cogiéramos esto como una diversión, como un pillaje, de manera muy desaprensiva. Este es el mejor momento de nosotros identificar que somos unos verdaderos ciudadanos ejemplares y que tenemos que cuidar nuestra familia. Nosotros sabemos cómo han venido las autoridades llevando a cabo, aunque con medida que muchos la ven odiosa, pero han sido atinadas y han dado los resultados. Yo pienso que a partir de hoy, la madurez de los ciudadanos se imponga y muchos políticos no traten de seguir politizando este tema tan importante. Buenos días. Gracias, gracias, Mara. De hecho, hay que admitirlo, todos los partidos lo están haciendo. Lo ha hecho el PLD, que ha politizado el tema. Lo ha hecho el PRM, que ha politizado el tema. Lo ha hecho Leonel Fernández, que ha politizado el tema. Porque todos le están sacando un provecho político. Qué lamentable. Pero también qué bueno que así sea, porque como que se dinamizan las ideas también. La propuesta de Leonel, la propuesta de Abinader, lo que está haciendo el propio Gonzalo, lo que están haciendo todos. Como que dinamizan las ideas y el tren de trabajo. Sí, pero que respeten el toque de queda. Pero, pero, estoy de acuerdo con ti, todo el tiempo lo he dicho, todo el tiempo lo he dicho. Pero, pero entiendo que no podemos seguir sacándole provecho político a esto, porque lo peor, el que sale más perjudicado es el pueblo. Y entonces, y con esto concluyo. Claro que diría un chusco. ¿Quién? Un chusco, un, un carajo de eso cualquiera diría, ¿qué pendejo el toque? Sí, realmente estoy siendo, eh. Más papita que el pan. Sí, entonces sabemos que eso no va a pasar, porque estamos en la República Dominicana y en cualquier país del mundo también, Tron la está utilizando también allá a su favor. Pero bien, ¿qué quiero decirle a la gente? Señores, miren, usted tiene que tomar en cuenta sus familiares. Si usted es una persona que tiene comorbilidad, es decir, tiene una enfermedad crónica, usted es diabético, usted es hipertenso, usted tiene problemas respiratorios, la gente que, ¿verdad?, que sufre de asma, cuídese diez veces más o cien veces más que aquel que no tiene ningún tipo de enfermedad, porque usted es propenso a morirse, se lo voy a decir crudo así, usted es propenso a morirse, pero si usted no quiere cuidarse, piense en su mamá, piense en su papá, en sus hermanos que posiblemente estén enfermos, en sus hijos, que ya van varios niños muertos aquí en la República Dominicana, aunque no se ha dicho de manera, pero hay varios niños que han fallecido. Entonces, hágalo por su familia, porque hay gente que no le importa su vida, entiendo yo, porque andan como chivos sin ley. Pero si usted entiende que su vida no vale, por lo menos piense en la de su mamá, la de su papá y la de sus familiares. No bajemos la guardia para que luego, entonces, no volvamos atrás a escuchar y a ver los videos terribles que veíamos de gente sacando los féretros, la caja envuelta en plástico, imagen que nunca se nos va a olvidar, de ver cómo sacaban esos féretros de los centros médicos privados y del hospital envueltos en plástico y en tierra de una sola gente, que la gente ni siquiera podía velar a sus muertos. Cuídese, vamos a abrir la economía, pero no bajemos la guardia para que luego nos paguemos los platos rotos. Bueno, gracias. Prepárate para un rebrote. Miren, 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 el periódico Listín Diario publica un reportaje hoy donde muestra cómo amaneció la capital. La capital amaneció como un día normal ayer y la gente sin mascarilla, una gran cantidad de gente en la calle. Hay que prepararse para eso. Hay que cuidarse, cada quien que se cuida. De hecho, la sociedad tendrá que ir conociendo realidades que se ven detrás de la cortina, porque ya hoy tenemos demitificado mayormente el COVID sobre los objetos que hablábamos antes de iniciar. Sí, que tienen a uno loco también. Ahora dice la OMS, que no hay un dato científico, que no tiene la certeza de si se pega, por ejemplo, a través de los objetos. Es decir, si yo tengo COVID, le pongo la mano a esto aquí y viene el fútbol y le pone la mano, no se sabe si él se puede contagiar. O sea, tienen a la gente loca también. Entonces, por eso es que digo que debemos ya de ir comprendiendo la cultura del COVID y la que se nos ha querido imponer desde allá, desde donde inició. Y pareciera que los gobiernos se están comunicando uno con otro, manejando las mismas informaciones. Tenemos una llamadita a Francia. Vamos a ver. Buenos días. Para este equipo. Buenos días. Amén. Buenos días. Bendiciones para este equipo. Muchas gracias. Amén. Adelante. Adelante. Ah, nos dio la bendición. Bueno, era la bendición. Gracias. Amén. Mira. Sí. Ahí está. Sí, mi amor. Que Dios bendiga esa palabra que tú has dicho. Es verdad, la gente como así, y entonces que esté en la casa, viene la enferma. Eso es muy cierto. Bendiciones para este equipo. Amén. Pero el que salga para la calle, cuando llega a su casa, mándalo a bañar. Que le quite la ropa y que se vaya derecho para el baño. Pongan jabón de cuava afuera y que se laven la mano afuera. Pues mira, a todo esto, Sí, sí, afuera. Nadie nos ha indicado cómo utilizar el vehículo. ¿Qué hacer dentro de tu vehículo cuando tú te montas? ¿Eh? Yo no he visto ninguna indicación. Hay que desinfectar. Es como si solamente fuera cuando tú estás caminando, está en el supermercado, está en el contacto. Hay que desinfectar la manilla de la puerta, los cambios. Exacto. El guía. El guía. Sí. Bueno. Y si tú tienes otra persona. Y saber que ya no podemos estar pasando la mano cada momento en la cara. Y los zapatos también en la suela. Es bueno tener ese infectante. Yo veo el carro como un ente contaminado. Bueno. Por ejemplo, cada vez que yo salgo del carro, me lavo las manos, me quito los zapatos, porque lo entiendo como un ente que está contaminado por el contacto. Lo que yo entiendo, sí, que debemos de ir perdiéndole y conociéndolo más y manejarlo más cotidianamente para que no se nos convierta en una situación difícil. Porque si usted no ha estado en contacto en un centro médico, en un lugar donde haya alguien que tenga el COVID y lo que ha ido es al supermercado, el supermercado posiblemente el piso o en los lugares. Y por lo que he visto, ninguno de los supermercados ha tenido baja o ausencia de los mismos empleados. Es decir, que no se han enfermado, que es lo que creo de los supermercados, porque yo lo he ido preguntando y aquí nadie se ha enfermado y están trabajando. Tenemos un contacto. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, buen día. Habla Manolo Geratino. Espero que ustedes estén bien. Oh, Manolo, buenos días. Gracias, igual. Es un placer. Yo le mando un saludo también a mi pueblo. Yo quiero decirle algo respecto a los vehículos. Por ejemplo, yo solo que entiendo que cuando usted deja un vehículo de sol, sabe que el vehículo calienta mucho. Yo entiendo que se higieniza, creo yo, porque el caliente no lo va a aguantar el virus, según lo que lo estudió Keal. Segundo, yo entiendo que a nosotros, los dominicanos principalmente, porque estamos aquí y es lo que nos compete, no nos tiene que cuidar la autoridad, sea el gobierno, sea quien sea. Tenemos que cuidar nosotros mismos. Es nosotros que tenemos que cuidar. Sí. Y es lo que menos estamos haciendo. Te voy a decir por qué. Yo ando mucho por la ciudad. Oiga, donde quiero te encuentro un grupo de hombres, oye, jóvenes, por ejemplo, mujeres, ancianos y niños, agrupados todos, y usted lo sabe que andan por la ciudad, sin macarillas. Y cuando la tiene la macarilla, oiga, oiga, como que se están usando aquí. Cuando están en la calle, como si eso estuviera en el aire, usted se la pone. Cuando habla con una gente, entonces se la baja. Ustedes están fijados de eso. O sea, que no nos estamos cuidando. Ahora, con abrir mañana los negocios, que yo voy de acuerdo, porque imagínense, no es fácil tener un negocio cerrado, aquí va a haber un brote, que Dios nos cuide, porque aquí se está esperando un brote y lo que más le aconsejo a este pueblo de República Dominicana es que se cuide, porque hay mucha gente desapresiva que no se está cuidando. Que pasen buen día. Gracias, gracias, Manolo. Así es. Bueno, viene... Sí, hay unos cuantos whatsapps aquí. Vamos a ver a Chino desde La Javiela en San Francisco. Dice, buenos días, saludos para todos ustedes y muy especial para mi querido amigo Amado, amigo de mucho tiempo. Te saluda Chino desde La Javiela Amado. Y cómo es eso que... Gracias, Chino. Dice él que cómo es eso que no han subido la luz. Aquí llega, o sea que...